Tenemos comunicación con nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, menuda locura, se ha disparado la ayusomanía. Cierto, cierto, así es. Pero las cosas son un poquito más complicadas. Para empezar, tú la has llamado la Agustina de Aragón. Yo ya la llamaría la Leona de Castilla. Porque tiene un auténtico corazón. Vamos a ver, miren ustedes. Sin embargo, hay otra cara de la moneda que además es desgraciadamente la realidad. Lo que la gente tiene que saber y tiene que tener muy claro es que Isabel Díaz Ayuso está sola. Completamente sola. Tiene dos enemigos mortales. Los socialcomunistas, de un lado, y Casado y la cúpula de Génova, de otro. Y solo tiene dos ayudas. El tejido productivo de Madrid, al que ha salvado del desastre absoluto, y la gente de bien de la capital, vamos, de la capital y de la provincia, que la jalea por la calle. Pero, ojo, Isabel tomó la decisión de disolver y convocar en contra de las órdenes que tenía de Casado. Soy testigo excepcional de esto último y lo conté con detalle el pasado sábado en El Mundo al Rojo. Y lo resumo brevemente porque creo que es importante que aquellos que no lo pudieron escuchar lo escuchen ahora. Miren ustedes, en el mes de mayo del año pasado, Juan Carlos Bermejo, que es un colaborador habitual de este programa y es una persona importante de Ciudadanos, me advirtió que el señor Aguado y el señor Garrido, que son una pareja de traidores los dos, tanto monta, monta tanto, cada uno de ellos, estaban en conversaciones con Fray Gabilondo y con la Moncloa para presentar una moción de censura, para lo cual no necesitaban más que tres votos, el suyo, el de Garrido y otro más. No necesitaban los 26 que tienen. Bien, yo, el tema me pareció tan absolutamente grave que lo hablé con un amigo que tenía contacto, que es amigo o por lo menos conocido, suficientemente conocido, que es uno de los grandes empresarios del siglo XX de España. Luis del Rivero, ex presidente de Sacir Bayer Bosso, a la altura de Claudio Boada, de Rafa del Pino, de Entrecanales, etc. Bien, esta persona llamó, Luis del Rivero, llamó a Casado. Y Casado, ¿saben ustedes lo que le contestó? Y dice, mira, Luis, estás totalmente equivocado. Arrimadas es una persona que me es totalmente leal y no me va a engañar ni me va a pegar ninguna apuñalada por la espalda. Vaya ojo de águila. Bueno, don Roberto, eso ya es agua pasada que no mueve molino. Hacía mucho tiempo que se oían tambores de una moción de censura. Usted lo había advertido en este mismo programa. Se estaban viendo constantes desencuentros de Ignacio Aguado. Había sospechas y efectivamente al final nos han dado la razón. Había toda una conspiración en la que Ciudadanos traicionaba a sus aliados del Partido Popular para echarse en brazos del Partido Socialista. Bueno, y afortunadamente la agilidad política de Isabel Díaz Ayuso desbarató esa operación de traición convocando elecciones anticipadas. Y es en ese punto en el que nos encontramos y ahí es donde quiero su opinión. Hoy hemos conocido una encuesta publicada por Telecinco en la que se otorga un enorme crecimiento a Isabel Díaz Ayuso. Ella duplica sus escaños y alcanza la mayoría absoluta con Vox. ¿Qué opinión le merece? Pues vamos a ver. Hombre, es una primera encuesta. Es una encuesta que está hecha a mil personas y vale lo que vale, pero da una idea de por dónde van los tiros. Pero la primera idea no es excesivamente triunfalista. Siendo cierto que ella duplica los escaños, no es menos cierto de que Vox pierde uno. Y que la suma de escaños del PP y de Vox, suponiendo que Ciudadanos saque cero, que si no saca cero va a complicar el esquema tremendamente, quiero decir que saque menos de un 5%, en cuyo caso le corresponderían cero escaños, pero si saca un 5%, tendría siete escaños. Y eso ya la lía de una manera total y absoluta. Ahí ya puede pasar cualquier cosa. Pero suponiendo y dando por buena esta encuesta de Ana Rosa Quintana, estaríamos hablando en el caso más desfavorable de 71, que son mayoría, pero son mayoría, señoras y señores, frente a 69 de la izquierda. Lo cual es increíble con el daño que esta izquierda está haciendo al país y el hundimiento que está produciendo. Está claro, don Roberto, lo cual, esta polarización que existe, yo creo que usted coincidirá conmigo en que da la razón a ese eslogan de Isabel Díaz Ayuso de comunismo o libertad. Está claro que los madrileños en esta ocasión han de elegir entre dos modelos de sociedad claramente opuestos, ¿no? Efectivamente. Eso es clarísimo que me parece un eslogan totalmente feliz por su parte, pero, y aquí es donde estoy, ella necesitaría todas las ayudas y no las tiene. ¿Han oído ustedes, señoras y señores, que el casado la felicitara? ¿Han oído al señor Feijóo que el señor Feijóo la haya felicitado? ¿Han oído a Juanma Moreno, el de Andalucía, que la haya felicitado? ¿Han oído ustedes al Mindundi de Murcia, que se salvó de su manifiesta incompetencia, no porque hiciera nada especial el PP, sino por el deseo de venganza de Isabel Franco y dos diputados más a los que Arrimadas había defenestrado? Es decir, que el problema es que está sola. Necesita y tiene dos problemas muy graves. El tema de la pandemia, que le van a tratar, si viene una segunda pandemia, le van a tratar de echar todas las culpas. Luego cometieron un error que gracias a Dios acaban de subsanar, que es que el señor Escudero, que es el responsable de sanidad de la Comunidad de Madrid, no sé en qué narices estaría pensando, y dijo que no iban a cumplir las órdenes del Gobierno de confinar Madrid. Pero, hombre, hombre de Dios, ¿cómo que no vas a cumplir las órdenes del Gobierno de confinar la ciudad? De perimetrar la ciudad. Pero tú quién te ha creído que eres, y eso no lo han hecho... Bueno, bueno, don Roberto Centeno, me da la impresión de que tan sola no está, ¿eh? Ella necesita... está sola. No, 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 tan sola no está. Me da la impresión de que además son los madrileños que están a su lado, y lo demostrarán en las elecciones del 4 de mayo. Los madrileños sí, pero ella tiene dos desafíos, la pandemia y la parte económica, porque no les van a dar un duro. Pues de momento, con su gestión, ya ha demostrado que es la comunidad que mejor ha administrado evitar los contagios de pandemia sin por ello paralizar la actividad económica. O sea que tan mal no lo estará haciendo. No, no, si no digo que lo esté haciendo mal, digo que lo van a utilizar contra ella. Don Roberto Centeno, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Pues ahí está, está claro que tan sola no está, porque da la impresión de que a veces son más los madrileños que la apoyan. Don César, ¿cómo lo ve usted?